Panamá, de esta manera, ahora sí oficialmente arrancamos el reto de trovadores y nos vamos en el torrente del gallino, picao, picao, picao de Panamá! ¡Gitarrita montañera, yo sí soy de la montaña! ¡Voy a amarte a una cuarteta, voy a amarte a una cuarteta para que la escuches bien y aceptes que a Darien en el verso se respeta! Voy a llegar a la meta, si para cantar nací, que es orgullo para mí por ser un hombre ligero, y este no es el bullero que me mete miedo a mí ¡Apa! ¡Ay! ¡Ajá, malena! ¡Ajá, malena! ¡Ajá, malena! Yo me hujo, yo me hujo, yo me hujo, yo me hujo. Está el muchacho de Herrera en Chiriquí Manifiesto que yo me encuentro dispuesto a matarme con cualquiera. Tengo una mente ligera, quiero que me escuche bien. Tengo un coeficiente en cien y con relación al reto que yo mando a este sujeto llorando para el Darien. ¡Hey, Herrera! ¡Mejor manera, muchachos! ¡Vente para acá, Herrera! ¡Vente para acá, Herrera! Entre hombre, niño y mujer, que hoy te voy a poner a que las ambas en mi mano. Soy un hombre veterano, la gente lo sabe bien. Improviso a tutti play de una u otra manera. Hoy voy a darle una cuera y me largo para la Riena. ¡Hey, Herrera! ¡Ay, Herrera! ¡Ay, yo me hujo, ay, yo me hujo, ay, yo me hujo, yo me hujo, yo me hujo, oiga! No voy a lamber tu mano, no voy a lamber tu mano porque la tienes cochina y trepado en la tarima ¿Quién manda a ser Herrera? ¡No! Tengo un concepto liviano ¿Qué le pasa a este sujeto? Sé que tú eres moriqueto y les digo, oye, aquí que he llegado a Chiriquí dispuesto a ganarme el reto ¡Suena la campana! ¿Y qué dice la gente de Chiriquí? ¡Arriba! Bomba con buen pie iniciamos nuestra controversia de altura Luis El Cholo Bernal tiene la palabra en este momento Gracias, Karen, buena noche La verdad que el inicio como ustedes conocen o ustedes interpretan las décimas al estilo común como nos hemos acostumbrado en la cantadera es sobresaliente el talento que ustedes demuestran Arcadio me alegra que en Darien haya un gran trovador en tu persona has cantado muy bien has atacado al hombre con los gestos una buena saloma y unos buenos versos Amigo Willy en la primera estrofa me gustaría que cuando lo ataques a él se lo digas porque estás cantando hacia el público pero lo que le estás diciendo es a él personalmente para que se lo digas y en la segunda estrofa utilizaste que la mano cochina con tarima cometiste una asonancia de cochina y tarima pero su presentación fue excelente una buena voz una magnífica interpretación del verso acoplamiento al torrente y lo felicito excelente presentación gracias